¡Yay! Sean todas y cada una de ustedes, bienvenidas. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que les like, a que comentes. Y si no me siguen en mis redes sociales, Facebook, te invito a que me sigas en mi perfil de Facebook. Y mi perfil de Instagram también, que nada te cuesta. Una vez más, sean bienvenidas. Y en esta ocasión les traigo decoración de comedor. En esta ocasión es de la temporada de otoño. Espero que les guste, que me acompañen y bienvenidas. Como pueden ver, ya tenemos los accesorios, la decoración que vamos a utilizar. La mayoría de cosas que ustedes pueden ver aquí son del año pasado. Este año solo compré unas cosas, así que si quieren ver cómo va a quedar al final, no se vayan y empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!